Vale, vamos a empezar a hablar chicos en un segundo, voy a poner la musiquita de fondo Espero que se escuche un poquito aunque sea de forma tibia Y hoy voy a hacer uno de los vídeos que más ganas tenía de hacer en muchísimo tiempo No solamente de hacer un vídeo en sí, sino el hecho de haber jugado a lo que he jugado En el título lo habéis visto, no es ningún tipo de spoiler, ningún tipo de sorpresa He jugado a Kingdom Hearts 3, por fin lo he hecho, ha sido en Madrid Games Week, ha sido con la demo En castellano, una traducción bastante buena por cierto, me ha parecido realmente notable Y he jugado a lo que todos hemos visto previamente en ferias como la Gamescom, el E3, etc, etc La habitación de Andy, el Toy Box de Toy Story y el mundo de Hércules Pero solamente el segmento del combate contra el titán de roca, es decir, algo que podéis encontrar en Google fácilmente Pero lo he jugado y quiero comentaros que me ha parecido, cuáles son mis sensaciones Tras haber jugado a esta demo, voy a dejarlo muy de la cámara, que si no, soy un poco feo para tenerlo en primer plano En fin, lo dicho, mis sensaciones al respecto con esta demo Ha habido cosas que no me han gustado, voy a comentarlas también por supuestísimo Pero digamos que el 95% de lo que he visto me ha parecido no solamente tan bueno como esperaba Sino incluso un pelín mejor, es decir, es una forma de pulir lo que ya era muy bueno en entregas anteriores El combate de Breath by Sleep, los gráficos espectaculares que tiene el juego que son preciosos de verdad La fluidez, las animaciones, no sé, todo es realmente bueno por lo menos en esta demo Espero que el juego final que sale, esperemos que no se arrendase en enero, sea tan bueno o mejor que lo que he podido probar hoy Pero voy a comentaros mis sensaciones, que me ha gustado, que no me ha gustado En fin, paso por paso Es un vídeo que seguramente no esté muy ordenado a nivel de ideas También estoy grabándolo de aquella manera, con la cámara aquí en la habitación en la que me estoy quedando estos días en Madrid Games Week Pero en fin, vamos a ir paso por paso Lo primero que hice, lógicamente, fue jugar la demo más larga, que era la del Toy Box, la del Toy Story ¿Por qué Kite? ¿Por qué jugar la demo más larga? Básicamente, por si acaso tenía que dejar el stand, básicamente Pues por lo menos hacer la que más historia tenía, la que más argumento tenía Y no únicamente un combate Porque, por si no lo sabéis, la demo contra el titán de Roca son cuatro minutos O sea, subes por unas piedras, te enfrentas a él y ya estaría La del Toy Story tiene cierta historia Básicamente, es cuando los juguetes están en la habitación Descubren a los en corazón, van a atacarles Pero de repente aparecen Sora, Donald, Goofy para salvar la situación Y en fin, no hay ningún tipo de spoiler realmente De hecho, la demo dura pues 20 minutitos o así Espero que el mundo del juego sea mucho más largo De hecho, se han visto cosas que no estaban en esta demo Así que, va a ser más largo seguro Pero en fin, la historia, sencilla, eficaz Un poquito lo típico de siempre, o sea, lo de Friendship is Magic Básicamente, Skin of Hearts no va a cambiar esto ahora mismo De repente, Woody confía mucho en Sora sin conocerlo de nada Buzz Lightyear tiene sus dudas, pero como confía en Woody, confía también en Sora En fin, no voy a juzgar fuera de contexto este segmento que he jugado por la historia Sale un personaje importante en la trama, no voy a decir quién es Para, obviamente, no spoilear Pero, me ha gustado Lo que más me ha sorprendido es que, a pesar de que han pasado muchísimos años Desde Kingdom Hearts 1, y Kingdom Hearts 2, y Birth by Sleep, y prácticamente cualquier Kingdom Hearts Aún siento algo cuando juego estos juegos Me he emocionado en un par de momentos No porque pasen cosas dramáticas, sentimentales Sino únicamente por cómo los personajes interaccionan entre sí Por cómo captura la magia de las películas de Pixar En este caso, con Toy Story La magia que tiene Disney para hacer este tipo de relaciones entre personajes La puesta en escena El doblaje que es muy bueno Tanto Halley y Joel Osment Que es el actor que hace de Sora Desde el primer juego Como el resto de actores de doblaje Hacen un papel brutal Y eso que lo estaba escuchando con unos auriculares bastante normalitos, de verdad No aislaban del todo el ruido de la sala Lo cual, pues quieras que no, quita un poco de gracia la cosa De hecho, la música, la música de Shimomura Sonaba muy, muy flojita Así que, en fin No se podía entrar a las opciones O no he encontrado la forma de cómo hacerlo De hecho, pulsando el Start Lo único que hacía era poder invertir el eje de la cámara Y poco más Y saltarte la cinemática o lo que fuera Que no hice Porque, a ver Ya que iba a jugar el juego Pues quería jugarlo del modo convencional No saltándome las cinemáticas Pero, en fin La demo De por sí Empieza en el cuarto de Andy Combates contra unos cuentes sin corazón Tienes para explorar un poquito lo que es la zona Puedes subirte a diferentes estanterías Meterte debajo de la cama Hay cofres escondidos O sea, tiene un poquito de plataformeo Pensad, por ejemplo En la habitación de las pociones De Alice en el País de las Maravillas Con la mesa, etcétera, etcétera Pues algo parecido a esto, realmente No era grande Gigantesca Pero sí que la habitación ofrecía diferentes elementos Que, pues, para explorar estaban bien La siguiente zona El siguiente segmento Era básicamente El tejado De la casa de Andy Podías perfectamente esquivarlo E ir directamente al suelo O sea, lo que es el jardín O el garaje Como quieras llamarlo Del porche de la casa Yo lo que hice fue En la primera partida Porque jugué dos veces a la demo Una era subir al tejado La segunda fue bajar directamente abajo Lo haces saltando por la ventana Y debajo, pues, lo que tienes que hacer Son, bueno Tienes que enfrentar unos cuantos sin corazón Y ya estaría No es nada del otro mundo En ese sentido Y el tercer mapa Sería el de Galaxy Toys La juguetería En la cual te subes a un mecha A un robot Y tienes que acabar con unos cuantos robots No tiene tampoco mucha complicación Pero es divertido La verdad es que es bastante, bastante divertido Y me ha gustado A nivel global Lo que es la presentación visual La puesta en escena Es cierto Que faltan cosas por pulir O que faltan cosas Que ya hemos visto en otros vídeos En otros gameplays En otras demos extendidas Pero Lo que respecta A la presentación y demás Pues ninguna queja Al respecto En lo jugable Básicamente es el mejor Kingdom Hearts Que ha salido jamás O que saldrá jamás Si es que sale En enero Espero que sí Toco madera, por favor Los combates son ágiles Los combos son súper divertidos A pesar de que En esta demo tampoco eran muy complejos Lo que son los El cambiar de llave espada En tiempo real Cómo esto modifica El menú de comandos Las diferentes bonificaciones Que tienes Por ejemplo Al usar una magia Puedes seguir activándola Continuamente Con el botón triángulo Tienes la opción De las atracciones En el caso de Toy Story Eran como tacitas Y en el de El titán de roca Era pues El tren que hemos visto Muchísimas veces Tienes también la opción De usar A tus compañeros O sea Realmente Lo que he visto jugablemente A pesar de que Insisto Es una demo Y lógicamente Estoy jugando en una feria Sin la tranquilidad De estar en mi casa Probando los controles Practicando un poco Con Bueno pues El primer contacto Realmente A pesar de todo esto Pues el juego Se me ha hecho Bastante Bastante llevadero Quiero esperar un poquito más El combate Lógicamente Tiene pinta de tener Mucho más jugo Del que se le puede sacar En 15 o 20 minutos Jugando en una demo Lógicamente Una vez más Pero de verdad Me ha gustado mucho También están las invocaciones Probé la de Ralph Rompe Ralph Vaya Y la de Ariel Bastante decentes De verdad Nada espectacular En un sentido De wow Me ha cambiado la vida Pero bueno Ralph Lo que hace es atacar En Aria Ariel Todos sabemos Que la animación De por si es preciosa Cuando la invoca Y rodea a Sora En fin Una absoluta barbaridad De bonito El juego es precioso En todos los sentidos No he encontrado Ningún gran fallo gráfico Ningún elemento Que digas Madre mía Esto tiene que cambiarlo No sé La demo de Tio Story El Toy Box Me ha parecido Un regalo Realmente Un regalo Para los sentidos Y jugablemente Aunque puede tener Más chicha En el juego final Espero que la tenga De hecho Tanto a nivel de combate Como a nivel De escenarios De hacerlos más grandes Más interactivos Me ha gustado mucho La verdad es que Me ha gustado mucho Y no puedo ponerle Muchas pegas Más allá de las Que son bastante Evidentes Total El combate bien Los gráficos bien La historia Interesante Divertida Recordándonos Por qué nos gusta La saga Kingdom Hearts Y Es que realmente Le encuentro Pegas A la demo ¿Vale? Pero son pegas Superficiales En el sentido En el que realmente No puedo juzgar En este caso Puede decirse la frase No se puede juzgar Un libro por su portada No puede juzgar El juego por una demo Una demo que además Lleva muchísimo tiempo Ya hecha Se ha jugado en ferias Desde creo que En marzo De este año De 2018 Con lo cual Al final estamos jugando Lo mismo Una y otra Y otra y otra vez Seguramente esta parte De la demo En el juego final Ya esté pulidísima Y mucho más completa Así que En fin La que me ha preocupado Un poquito más Y es el punto Que más creo que Deberían trabajar En el juego final Es la segunda demo El combate Contra el titán de roca Básicamente porque Aunque es espectacular Realmente es una chulada Primero No tiene ningún tipo De dificultad Algo que entiendo Está hecho así Porque es una demo Y segundo El frame rate Cuando vas encima De la atracción Del trencito No es nada estable O sea Es bastante 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 Inestable Al punto De que Si llega A estar A 15 frames Mucho es ¿Vale? Es únicamente Durante la animación Del tren No cuando combates Contra él Que va perfectamente Fluido Sino Bueno Realmente la animación Del tren Es combatiendo Contra él Pero es una animación Per se Básicamente Por si no lo sabéis Se pueden usar Diferentes Bueno Atracciones En el juego Una es un trencito Que lo que hacemos Con ello Es básicamente Disparar Al titán de roca Romperle Los puños Cuando va a golpearnos Con ellos Y bajarle vida Continuamente Tenemos un botón Que es el triángulo Que hacemos un ataque final Y ya estaría Durante esta animación Barra Segmento de combate Pues hacemos Las invocaciones De Kingdom Hearts 1 O Kingdom Hearts 2 ¿Vale? Básicamente La invocación Está contigo ahí En combate Pero está a 30 segundos Y luego se pira Pues en este segmento El frame rate bajaba Por lo menos en la demo El resto del combate No he encontrado Ningún problema Sinceramente Ni con esto Ni con la parte del toy box Pero en este punto concreto Si Y me extraña Porque a fin de cuentas Es una cinemática Entonces Quiero creer Que esto estará polido ya Que cuando salga el juego final Pues bueno Esto ya no será Un gran problema Pero quería comentaroslo Porque a fin de cuentas Pues son mis impresiones Y no voy a contaros Pues solamente La parte buena Sino también La parte menos buena La dificultad Como te decía Es bastante baja El combate Pues el tío Apenas te ataca Tienes que golpearle Las dos piernas Para tirarlo abajo Luego tienes que subirte Por su cuerpo Con una serie De botones interactivos O sea Básicamente Te acercas a su A su pierna Y tienes como una especie De estrellitas Que te indican Donde pulsar la X Y luego sube directamente Para arriba Y haces la animación O sea No es nada Especialmente complicado La batalla Contra los robots Dentro de Galaxy Toys Tampoco es especialmente Difícil Te subes al Mecha Disparas con el R2 Golpeas con la X Un puñetazo Haces un impulso Con el cuadrado Y poquita cosa más O sea Realmente Teniendo en cuenta Que es una demo Lógicamente Pues es bastante sencillo Pero espero que en juego final Hay opción De que esto no sea tan Bueno pues Tan un camino de rosas Insisto Me estoy quejando Un poco de tonterías Porque esto Obviamente va a poder cambiarse Incluso jugando En el modo maestro Esto va a ser Lógicamente Mucho más difícil Pero en fin Lo importante La magia está intacta Los controles son perfectos La cámara es mejor De la habitual No es perfecta Vale Ha habido momentos En los cuales me he comido La pared básicamente Pero es mejor De lo que acostumbra ser La saga Kingdom Hearts Gráficamente una pasada La música es Lo que he podido escuchar Porque como digo El audio no estaba tampoco Muy muy bien ajustado Pues me ha gustado El remix De Ayun Amigo en Ti De Toy Story Me ha parecido muy bonito Si momura como siempre Haciendo Pues maravillas audiovisuales O audio Audio secas No audiovisuales Sino de audio En fin No sé Me ha gustado mucho La verdad Me ha gustado bastante 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 Con sus pegas Pero creo Que estamos chicos Ante lo que llevamos Años esperando Estamos ante Ante el final De una larga espera De 14 15 años De hecho Es curioso Porque yendo Para el recinto Para Madrid Kingsquick Yo llevo una camiseta De Kingdom Hearts Si la podéis ver por aquí Ahí está Vale Llevo una camiseta De Kingdom Hearts Y estaba En No se joda El este Vale Estaba yendo en el metro Y una chica Se me ha acercado A preguntarme Si había demo Del juego En la Games Week Supongo que Intuyó que me iba La Games Week Básicamente Le dije que sí Que había una demo Que se podía jugar Y dice Madre mía Ya era hora Llevamos desde 2007 Esperando Y es que 2007 se queda corto En verdad Llevamos desde 2006 En España 2005 En Japón Esperando por Kingdom Hearts 3 La gente O Bueno A ver No es que íbamos esperando Por este juego Sin que haya habido más Por el medio Si que ha habido juegos Muy importantes Algunos de ellos Pero del 2 al 3 Del número 2 Al número 3 Han pasado Ha pasado una puta vida Tío Ha pasado una vida Hay gente que nació Cuando salió Kingdom Hearts 2 Y ahora va al instituto Que te pones a pensarlo Y es como What the fuck O sea Es una puta locura Es una puta locura Pero Por fin Está aquí Quedan 3 meses Aprox Espero Por Dios Que no se retrase una vez más No porque no vaya a merecer la pena Esperar un poco más Sino porque Quiero jugarlo de una vez O sea Quiero Cerrar esta etapa De alguna forma Y En fin En fin Estoy bastante feliz Por haber podido jugar al juego Definitivamente Ya empezaba a creer que era una especie De ilusión colectiva Y no Existe Es precioso de ver Se juega perfectamente Y de verdad No puedo esperar a enero No puedo esperar En fin Dejo por aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado Esta Bueno Esta charla Sobre la demo De Kingdom Hearts 3 Siento no me han enseñado Gameplay del juego Pero bueno Es que son las demos de siempre Están subidas al canal De hecho Tampoco podía capturar Así que Es lo que hay Y nada más También he jugado a juegos como Jump Force Que no puedo jugarlo Porque estaban en Festival de Sitges El juego de No Hero Academia Que ya os comentaré Que tal está También el Pokémon Let's Go En fin He probado diferentes cosillas Mañana me pasaré por la feria E intentaré ir por la zona Indic Hay un par de juegos Que me han llamado mucho la atención Y quiero probar Pero Pero vaya No sé Si vais por ahí mañana El viernes A Madrid Games Week Pues saludad si queréis Y si no pues No Y ya estaría Dejo por aquí el vídeo chicos Hasta el siguiente Adiós Y A ver si llega pronto enero Porque madre mía Madre mía Las ganas que le tengo a Kingdom Hearts 3 No las sabe nadie tío No las sabe nadie Venga Hasta luego chicos